¿Estás transmitiendo en vivo? ¡Hola! ¿Cómo estás, Santa Fe? ¡Sí! Muy bien, acá estamos. Para toda la gente aquí, presente, toda la familia. Muchísimas gracias a todos. Vamos a cantar a los mentirosos, ¿qué dicen? Si no me caigo, yo canto... A ver, ¿quién me ayuda acá con la transmisión? Quedá acá atrás mío, por favor. Al costado, atrás de ti. Vamos a cantar. Esto dice así, vamos. Qué bonito, hermoso, loco. Brazos en alto, Santa Fe. Paso atrás, el bien cantado, todos. Bien, acá estamos en la canción. Bien, acá estamos en la vida. Bien, cuantos días. Esta noche, son todos Santa Fe. Me gustaría que todas aquellas mujeres que hemos sufrido por amor, por un día, visualizamos a ese HDP que nos hizo llorar. Me gusta, sí. Y le cantemos esto, que es así. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, no me amaba. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Él me mintió. Era un juego. No me amaba, no me amaba. Era solo un juego. Él, su humanidad. Él me mintió. Él me mintió. Él me mintió. Él me mintió. Como no me tiras Los besos, las rosas Las falsas felices Como no me tiras Como no me tiras Él me dijo que me amabas Tienes la verdad Él me invirtió Como no me amabas Tienes mi amor Él me dijo que me amabas Él me invirtió Él me invirtió Señor ¿Dónde estás en los cielos? Tú que eres tan bueno Que no, que te pregues Jesús, Señor Él me invirtió Él me invirtió Él me invirtió no le rokó santo de tú y sigamos cantando cosa Esto dice Tienes tu el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!